Hola, saludo especial, gracias por estar conectados con H3N.com y todas nuestras redes sociales. Hoy a la una de la tarde continuaremos averiguando dónde está la plata de la salud de los colombianos. Esta vez hablaremos de urgencias, un servicio tan colapsado en la ciudad porque es la única forma que tienen muchos pacientes de obtener un medicamento o una atención. Los esperamos.